Hola amigos, soy DJ Charly Casablanca de Las Vegas Nevada, aquí damos inicio a otro video, gracias por mirar mis videos, damos inicio De las Vegas Nevada El pionero de los sonidos Sonidos Charly Casablanca Hoy es sábado, sábado 27, hoy es sábado 27, sábado 27 de mayo, hoy me voy a una quinceañera, cumpleaños, no me acuerdo que es, pero es en una casa Hoy me voy a un cumpleaños, una siesta en una casa, no recuerdo que es, quinceañera o no recuerdo que es, pero hoy me voy a, hoy me tocó DJ, hoy me voy de DJ Hoy me voy de DJ, hoy sábado 27 de mayo, 2023, en el calor, estamos en la temporada de calor, bueno apenas está empezando el calor Estamos como más o menos unos 90, el calorcito apenas empieza, pero a ver que tal nos va y no nos rajamos Así es que voy a una fiesta en una, en una casa, hoy me voy de DJ, así es que amigos por favor, eh, suscríbanse a mi canal, si ustedes se suscribe a mi canal Tienen más posibilidad de sacarse la lotería, así es que suscríbanse a mi canal, comenten, denle like Este, y a ver que les parece mi contenido, DJ Charly Casablanca de Las Vegas Nevada, aquí vamos Bueno pues ya llegué, aquí es la, la propiedad, aquí es, aquí es, parece que aquí es, aquí es, si ya miren las sillas, aquí va a ser A ver que aquí es, aquí es la fiesta, una casa chiquita Y ya está, 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 ya ahí está el vuelo hasta el vuelo hasta el vuelo hasta el vuelo hasta el vuelo a puros dulces puros dulces al ratito vienen los billetes mientras está aventando los dulces ahí está el bolo del bautizo ahí está el bautizo el bolo del bautizo dice que más al ratito va a intentar más no 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 Música Bueno pues ya se acabó todo, ya se acabó todo, llegó un grupo, un grupo cerreño, un momentito para tocar, se está acomodando, para tocar, ya terminé, son las 10 de la noche, hasta las 10 me contrataron, de 6 a 10, así que me retiro, el grupo se está acomodando, parece que van a quitar acá las sillas para acomodarse, acá de este lado, el grupo cerreño, y yo me voy, ahora sí, viene lo triste, a recoger, a recoger. Ahí viene un segundo bolo, un segundo bolo, ahí viene el segundo bolo, el padrino preparándose para el segundo bolo, ahí viene el segundo bolo, el segundo bolo, dulces y dinero, dulces y dinero, dulces y dinero, el segundo bolo, los padrinos de Nayarit, los padrinos de Nayarit. Ahí está el segundo bolo, el segundo bolo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Casa Blanca!